Hola, yo soy Andrés Treviño y hoy te quiero platicar por qué esta elección será muy diferente a todas las que hemos tenido. Entre muchas otras cosas porque por primera vez tendremos una ley de pariedad. Es decir, que el 50% de las candidaturas tendrán que ser para mujeres. Lo cual me parece a mí muy bien, porque es fundamental en un país tan machista como México abrir más espacios de participación política para las mujeres. El problema es que los partidos han decidido darle en la torre a todo lo bueno y han decidido lanzar a las mujeres a los espacios que o son de muy poca población o tienen perdidos. Tal vez porque no quieren soltar la toma de decisiones a perfiles femeninos o porque no se dieron a la tarea de preparar a cuadros femeninos que puedan verdaderamente gobernar. Porque con el presupuesto con el que en teoría tenían que incentivar la participación política de las mujeres decidieron hacer programas machistas como cursos de costura o cursos de macramé. Entonces esperemos que en las próximas elecciones podamos ver a más mujeres tomando decisiones para poder cambiar la situación de violencia machista que vivimos en el país.